De ayer compartíamos esta información de esta turista de 61 años que había llegado aquí a la provincia de Mendoza y que estaba realizando una expedición, una actividad en el Manzano Histórico, allí en el cruce de los Andes, donde lamentablemente y aparentemente sufrió un ataque cardíaco masivo que le quitó la vida. El tema de ayer era que el cuerpo todavía no había podido ser rescatado del lugar. Exactamente, por la altura, por lo difícil que es llegar a esa zona donde se encontraba, tanto ella como toda la comitiva que estuvo que permanecer allí con el cuerpo. No podían dialogar con ellos tampoco porque no tenían señal, el único vínculo que tenían era con uno de los guías que tenía todo ese grupo y finalmente, como lo contábamos al principio, lo rescataron este día miércoles. Trabajaron muchas personas, la patrulla de rescate y también el cuerpo de aviación policial más la distrital de Valleduco, que ayer hablamos con el comisario. Claro, totalmente. Bueno, allí se pudo lograr con este objetivo de rescatar el cuerpo de allí para trasladarlo y una vez que las condiciones del tiempo lo posibilitaron, así fue allí en la zona del Manzano Histórico. La víctima fue identificada como Marcela Lucía González Popa, era argentina pero estaba radicada en Estados Unidos. El lunes pasada a las 17.30 fue que alertan con este llamado al 911, que estaba sufriendo un paro cardíaco mientras se realizaba esta cabalgata junto a otras personas.